¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí también está ganando! ¡Ganada, lanzada! ¡Estamos ganando, sí ganan! Me mueren de 10 balas ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? 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 Fui el ultima kill, porque si hicieron el ultima kill yo creo que se fue, a ver, ¿no? ¡Ah, no, por favor! ¿Qué cojones? ¿Viste cómo...? ¡Ah, no! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Pero charlitango, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no!